Se ha presentado también el recurso de apelación contra este fallo porque consideramos que el Tribunal de Resolución de Disputas está actuando de manera totalmente parcializada porque uno de los miembros del Tribunal de Resolución de Disputas tiene y mantiene una relación íntima con el abogado del jugador Moisés Villasuel. Son dos semanas que se ha presentado esa apelación, hasta el momento no nos notifican con la resolución de remisión. Ellos tendrían que remitir la apelación, pero al parecer no lo quieren remitir este recurso. Lo que queremos y les decimos al Tribunal de Resolución de Disputas, despojense de toda parcialidad. Aquí lo que interesa es el fútbol, debe existir una imparcialidad en la administración de justicia deportiva y es lo que estamos pidiendo. De una vez por todas, que este caso de Moisés Villasuel se demita ante el Tribunal Superior de Apelaciones.